Adivina el dibujo por su personaje, plebones, plebonas Vamos a intentar atinarle a los personajes de los videojuegos Por ejemplo, aquí está el ejemplito del Crash El Crash, pues es del juego de Crash Va a haber algunos fáciles, va a haber algunos fáciles como el de Crash Crash, Mario, Mario y así Son 37 37 Pero vamos a intentar atinarle a 30 de perdida Oye, jodido, así de jodido Bueno, bueno, antes de empezar Agradecer esa suscripción Grande, Larry Reyes, por esa suscripción de regalo Un buenito en el culito y grande Por los siete meses, claro que sí Se viene entonces, se viene, claro que sí Vamos haciéndolo, hijo de su puta madre En este video tendrás que adivinar a qué videojuego Bien, 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 espera, espera, espera Déjame acomodo, cabrón, déjame acomodo Oye, espera Este ya lo guardé para mañana Este ya lo guardé para mañana Muy bien, vamos haciéndolo pues, vamos haciéndolo Bienvenidos a un nuevo Play Quiz En este video tendrás que adivinar A qué videojuego pertenece el personaje Bien Predicción lista Play Quiz Hoy predicción lista Se ven mis videos Estos culetes Nah, 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 nah Se viene, vámonos Primera pregunta Probemos tu memoria Ok, esta No sé cómo se llama Pero es del De la B Del Five Nights at Freddy ¿Cómo? ¿Alguien sabe cómo se llama la pajarita esta? She Pew Pajarita Beard Algo así se llama Como ella O algo así se llama Pero sí, es de la D De Five Nights at Freddy Muy bien Pollita amarilla Ahí se llama Pollita amarilla No, tiene un nombre como Shino Algo así Muy bien Es Five Nights at Freddy Pero dime cómo se llama Oye Hijo de tu puta Bueno, salió bien Salió bien Basta Salió bien Próximo personaje Es una polla No, esto es una polla Ella A manejar Me dejó Muy bien Este es un creeper Este es un creeper Y es de Minecraft Puedes adivinar A qué videojuego Pertenece Oye, a ti Qué pendejo La B De Minecraft Es un creeper Es la B De Minecraft Bien Oye, me lo voy a hacer regaladísimo Esto No, no, no La predicción Me lo hubiera hecho Le atinas A todas A la verga La B Se llama chica ¿Ya ves? Se llama chica She Na, 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 na Bien Cámbiala Gracias ¿Qué? Oh, oh Aquí ya valió verga Aquí ya valió verga Pues, o sea Es un vato con una pistola Bien, pero Call of Duty Battlefield Esta madre De De inicio Regresé del más allá Me extrañaste Como te iba diciendo O sea Es un vato con una pistola O sea Call of Duty Battlefield Dishonored Esta madre Dishonored Me voy Entonces Grande Monse Sandoval Por los 13 Merecitos Un bello En el culito Pero usted Claro que sí Claro que sí Se le echa de menos Las pendejadas Que hizo usted Pero bueno A ver A ver A ver El avatar De este güey No creo que sea De Battlefield Ni de Call of Duty Vamos a decir Que es De esta madre Division Division La C Division Esa Division Vamos a decir Division Aunque fíjate Que los colores Es verdad Hay que guiarnos Por los colores Oye pendejo Por algo Estudié diseño gráfico La B Por los colores Si los colores Coinciden Con el tema Con el aura De la B Muy bien Vamos a elegir la B Vamos a cambiarla A la B La B No pero los colores Coinciden con la B A la B A la B Ve Y decían Que estudió diseño gráfico No servía de nada Pendejos Chinguen No 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 Una verga A la verga Para que veas Los colores Te hablan Los colores Dicen más que mil palabras Esta madre Es el Fortnite Es la skin Del Degree Es la C Es la C La C La C Esta es la skin Del Degree Esta es la C De Fortnite Claro Es Fortnite Me acuerdo Pero aunque Con esa skin De creciente Que estaba bien culera Esta debe de ser Tiene pinta De ser De Overwatch Tiene pinta De ser de Overwatch O de Apex También puede ser Pero me quedo más Con Overwatch Me quedo más con Overwatch ¿Te parece familiar? Overwatch Vamos a ganar con Overwatch Es Apex Legends Bueno 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 O sea Un error Un errorcito Lo comete cualquiera No te preocupes No te preocupes Aquí yo ni juego esa madre El Apex Ni el Overwatch Ni el Titanfall Ni el Geek Bueno Ese de Silo Me tocó jugarlo ¿Ese está fácil? Debe Debe ser esta Debe ser esta ¿Se parecen? O sea No creo que sea la misma morra Pero De las of us De las of us Debe ser de las of us La skin de Greer Estaba fea Pero el baile de Q No estaba feo Yo tenía el de Dua Lipa Ella estaba chila De las of us La sé Bien Vámonos recio La verga Oye Una más No más Se me hace que va a ser La única mal Que me va a salir Puta madre Que quien es este pende A ver Tiene pintilla De ser Es que no conozco Ningún juego No más este Lo conozco Y nunca lo jugué El League of Legends Heroes Sonstar Avena O Valor Warcraft Me iría por League of Legends Pero O sea Ya ve como están vestidos Pues muy extrafalarios Pues tú crees que Así como está vestido Él Coincida con ellos No verdad Y aquí pues ni hablar Mira mira como están vestidos aquí Yo me iría entonces Por Arena O Valor O no Chingue su madre League of Legends League of Legends A lo mejor Tiene una skin Más humilde Más sencillita Pero bueno Está bien League of Legends A la verga Pues sí Pues sí era La neta O sea No sabía No sabía O sea No sabía Qué pedo No sabía Pa' dónde iba Mi rumbo De la vida Pero bueno Ir a ver nomás Le atiné a la verga Ya lo viste No No Qué pasó Es que en realidad Soy un friquizazo De los videojuegos Lo que tú no sabes Que termino directo Me meto al Fortnite Al LOL Al Minecraft No 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 Una viciar Pero un viciar Loco Y apenita Me alcanzo Por eso empiezo Directo Tarde Por eso empiezo Algún día Se tenía que saber Esta debe de ser De Overwatch Esta a lo mejor Si ya es de Overwatch Era Overwatch 2 Ni sabía que había Overwatch 2 Overwatch 2 Oh no Fíjate que no Shotguns Legends Valorant Vamos a decir Valorant mejor Valorant Si era como Mira aquí Si te fijas Los outfits Son más extrafalarios Mira el de ella Es como que coinciden Más con Si Valorant Valorant Es Valorant No mames Oye Una verga Yo a la verga Ah pues no Esto es muy obvio Esto es muy obvio O sea Este ya como que Medio descarado O sea Obviamente Sims 4 Te imagino Tampoco Soy tan estúpido Roblox Obviamente Es Roblox La C Roblox Si Es Roblox Bien Ok La número 10 Y solo Me ha hecho mal Una Una Ahora Intenta con este personaje Tiene pinta De 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 Fall Guys Ya es que en el Fall Guys Le puedes poner Más pendejas que en la cabeza Que aquí Que acá Y si se ve medio Para la verga Aparece un pastel Pues o sea Vamos a decir Fall Guys Vamos a decir Fall Guys Porque incluso Creo que esto Del cono Así Es como que Ah no Es un cuerno Es un cuerno Pero parece un cono ¿No? Así como de una nieve De un helado Aplastado Creo que esto Era así como que Un accesorio Vamos a decir Fall Guys Ese es mi instinto A Fall Guys Esa mamada ¿Qué es? No conozco ese juego Ni siquiera te dice Que juego es Star Wars Ghost Runner Destiny Dishonored Me voy a ir por Destiny Destiny 2 Destiny 2 Es que Si fueras Si fuera Star Wars Tuviera una pistola No No Una Una espada Una espada láser Vamos a decir La Destiny Destiny La de Destiny Varita de luz ¿Cómo se llama esa madre? Espada láser Pero no Es la Coinciden los outfits Bien Oye Hay un chingo De videojuegos Yo juego pura pendeja Y fuera Para pendeja Que juego yo A la verga Y a ver ¿Qué es esto? Dante Sinfierno Elden Ring Assassin Creed Bloodborne Vamos a decir Que es Elden Ring Elden Ring Vamos a decir Que es Del Ring Porque es como Que medio Medio Valesco Medio Medio Valesco Medio Valesco La B Elden Esta perro Si 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 He visto Si He visto Si He visto Como se llama Si He visto gameplay Si He visto gameplay Pero Hay de esos videojuegos Que te dan miedo A mi Elden Ring Y como se llama el otro Que se parece mucho Dark Souls Me dan miedo Pues de que besa Los enemigos gigantes Y de que No La B La respuesta es Bien A ver Overwatch No es Mobile Legends Tampoco Retro Deception Pues no mames Debe ser Evil West Oye Pero ese juego Va a ser de celular ¿No? Evil Guest La sé La sé Evil Guest Mobile Legends Que En serio Esta pendejada Oye Mobile Legends No es de League of Legends La skin Loco Vete a la verga No Pues tan medio Verguero ¿No? Ah Este es Fall Guys Este Ay Verga Dije Hay dos Fall Guys No Este es Gangs Beast Y este es Fall Guys Acá La sé La sé Fall Guys ¿Ya sabes Que videojuego es? Si pero de teléfono Es este Oye pero esa skin Como que no va ¿No? O sea con Pues con el lore O sea Con la estética Del juego Fall Guys La sé Fall Guys Bien Me he equivocado En dos entonces Ahorita llevo dos Dos malos Este debe de ser Tres Tres Erga Eh ya me está poniendo de más Pues Como en las cuentas Cuando te ponen borracho Que te ponen tragos De más Botellas De más La B La B O la B No 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 La B La B La B ¿Qué? Dota No es que no conozco Muchos juegos A la verga Pero es que tenía Toda la Toda la pinta Como hay monstruitos Aquí también Bueno Ni modo Sigamos con otro personaje Ay vete a la B Y me pone Puros Marios Ah pero traje Cuando En el Odyssey Es donde traje Así como que Traje no este Verga Creo que En el O era en este En uno de estos dos El Bowser Traje Era en este En la B O era en este No he jugado Ninguno De los 12 Yo lo he jugado Este Y este Pero no Ni lo termine Y en ninguno En estos dos No salía con traje El Bowser Mmm Que miedito Vamos a decir Que la D Vamos a decir La D Hijo de su puta madre Bien No te rindas Vas muy bien Ads del Pug Del C La Puggy Puggy El Pug Player Unowns Battleground Oye oye No me pinche Título para la verga La C La C La C Bien El Big Smoke Loco La A El San Andrés Obviamente La A El Big Smoke ¿Cuántas vas acertando? No sé La A La A A ver Dead Island Left 4 Dead Bratzin 4 Black Bull Oye Todos son de zombies Al parecer Los cuatro juegos Son de zombies Creo que este güey Era de Left 4 Dead Creo que este güey Era de Left 4 Dead Creo que era de Left 4 Dead Vamos a ver Left 4 Dead Y porque el personaje Se ve muy viejo Pues se ve muy viejo La B La B Left 4 Dead 2 Ahí era el 2 De una verga Estoy diciendo No madre Me la estoy refirando La gente va a decir Oye el Cesar Que gamer es Que gamer es El Cesar Ah Cesar de la Leyenda de Zelda La D La D ¿Cómo se llaman estos personajes? No me acuerdo Loco Pero eran unos que eran de piedra Algo así La D La D Que gamer es el Cesar Ya ves Ya ves Hijo de su puta madre Es lo que te digo Es lo que aspiras A las personas La D Tampoco lo he jugado Hay que jugarlo Bueno En directo No lo jugaría Está muy largo Pero así De que para las cocas El personaje Me parece muy familiar Ah Esta es la La prima La novia Del Crash O algo así La C La C La Sí La C Y este verga Que Sale a mi Apalo De la nada A ver La A La B Grande Luna Por la suscripción Un beito en el culito Luna Dile tú Vamos a decir Que es No No sé No tengo Ninguno Max Payne Max Payne Si necesitas Más tiempo Puedes poner Pausa al video Hombre cabrón La A La A Es que no Max Payne La A No tengo Ni puta idea Donde salga este La Es que no Se abra la verga Quien es ese vato Ah Este sí De God of War God of War La C La C God of War Y fíjate que no lo jugué El God of War Nada más Que creo que tenía un video Creo que había un video De este güey De la pelea De este güey Y este güey Los videos que me Los videos que me Me aventaba la verga Sí había un video Donde este güey Y este güey Se peleaba Porque había una pelea Muy épica Pues según Pero sí La C Bien Este debe ser Party Animals La B Party Animals Porque no Este juego sí lo jugué Lo Overcooked Pero no recuerdo Haber visto A este personaje Y como que aquí hay animalitos Estos son como que más Como que gelatinas ¿No? Y esta madre Yo veo ratas Oye este sí lo jugaría Y me llama la atención Pizza Posun Vamos a elegir la B La B No quiere amarrar Solamente quiere Party 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 Animals Party Animals La D Vámonos Party Esa madre Que es loco Moco Esa madre Pero Como tiene Las rayas Muy Muy El trazo Muy definido Tiene que ser De Among Us ¿No? Tiene que ser de Among Us O sea Mira el trazo Tú sabes que el Among Us Es así Vamos a decir que es de Among Us Overcooked No creo Esta madre sabrá que es Secret Neighbor No Es el de Among Us ¿Qué tan cambiado estará el Among Us Hoy en día? Como empezó O sea Yo creo que tengo rato que no lo juego Lo juego una vez o dos Nomás Pero pues La C Excelente Es Among Us Bien Juguemos Sí, sí, sí Manus me había comentado Pero pues Pero cuando vuelva Cuando vuelva Pues cuando vuelva Para que juegue él Pues si me explico Para que juegue él Con otro Vamos a echar un Among Us Un Among Us Para los que puedan entrar Para los que quieran entrar Esta madre que Ya lo tienes A ver Rocket League No creo que sea O si puede ser O si puede ser Speed Storm Blur Trackamania No Trackmania Speed Storm Blur Rocket League Me voy por la clásica Rocket League Me la neta Es el juego que más o menos Conozco Es de los carros Que tienen que meter Gol Es que sí Como que te pone La respuesta Que en el juego Más Más famosillo Pues Trackamania ¿Por qué Yerimua nunca dijo eso De que Oye Voy a comenzar La trackamania Este debe de ser Siete días Este Seven days To die Este Vamos a decir Que es Es que No No he jugado Ninguno De estos juegos Lo sé Es que O sea No 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 me pesa Porque Ni siquiera Sé a la verga Ah Este es de Horizon No lo he jugado Tampoco Pero Creo que Todos los juegos Que han salido He jugado A ver El Final Fantasy 1 El Creeper 2 Fortnite 3 El Power Roblox 4 Ah No Este no era De Fall Guys A ver El Este es de Fall Guys 5 Pues Es que No lo he jugado Este realmente El Obis El Player 1 6 El San Andrés 7 Y ya Loco Y ya Ah bueno El Among Us 8 8 juegos He jugado De los que han salido Ya sabes Ah muchas gracias Uy ya van a empezar Gran Muchas gracias Cristi por la suscripción De regalo Un beito en el culito Muchas gracias Es la respuesta Antes de que empiecen Como allí Hijo de la verdad De Flag El Buscaminas De Flag Ah Te falta el Buscaminas El Buscaminas Loco Juegazo Los viejillos Los viejillos Del canal Se recordarán Que una vez Les enseñé A jugar Buscaminas Yo aquí en directo Y que perdí De Orizón 10 Ah Este es de Hollow King Hollow Oye Como se dice Esta palabra Night No Night De Hollow Night Si no Night Se dice Night Trae una Kai Pero Night The Hollow The Hollow Night Grande O King La verdad La D La D A la verga Ahí se pronuncia Eh Bethany La D El videojuego es Dilo Dilo A ver Dilo Tu puta madre Este debe de ser Estoy entre Mortal Kombat Y este El de Injusticia Oye Había un juego Que era este Versus Mortal Kombat ¿No? Que era la liga De la justicia Contra Mortal Kombat Era un crossover Pues un juego Cruzado Estaba chilo Bueno Me voy a ir por Mortal Kombat Yo Tiene más Como que más Outfit De Ah Este ¿Cómo se llama Este wey? Sub-Zero Que en Que en Que en Malcom lo mencionan Dice Imposible Nadie puede vencer A Sub-Zero Algo así Saludos Saludos Luna Muchas gracias Puedo 100 bits Algo así En Mortal Kombat Mortal Kombat Si Creo que ese wey Se llama Sub-Zero Ay wey Un changuito Este debe ser De Doom Este debe ser De Doom ¿En serio Hay un changuito En Halo Me dolo Esa respuesta Es que es Halo Este es el Infinity Y yo nomás jugué El 1 El 2 Y ya Ay el Rich Pero el Infinity No jugué Y ya ni me acuerdo De que trataba ¿Era de balazos? Hijo de su puta madre Ya no va a querer contar La Jilly Ya no va a contar Son los Brutes Así se llaman Brutes Y esta morrilla ¿Qué? No creo que salgan De Last of Us De esa morrilla Ha de salir En Days Gone Ha de salir En Days Gone O Heavy Rain Heavy Rain O Days Gone Vamos a decir Days Gone No Heavy Rain Heavy Rain Have you ever See the rain La B Este lazo Oh ¿Qué? ¿Qué? Delgado 89 Buenas mis Cesar Inventado el chat No es lo mismo Decir tuberculoso Que ver tu culo Hermoso Claro que sí Tan lindo Hoy empezamos románticos Loco Hijo de su puta madre Grande Eduardo Pene Delgado Por esos 150 bits Un wey tiene culito Claro que sí Tuberculo Zanahoria Yo Ahora beso Sí pero tú Y la Tena Está bien O sea Tú y la Tena Está bien Está bien Wey Estamos saliendo Las of Us Y yo me acuerdo Esta madre Atena Bésame Inga tu madre Me pregunto ¿De dónde será? Me pregunto ¿Qué juego será? Todo descarado O sea Le habían tomado La foto Sin el cuchillón Este Y el machetón Bueno la D Final Fantasy 7 O bien Puesto otro personaje De perdida Tiene espadón Tiene un espadón Era Era muy obvio Era muy obvio Que iba a ser ese Y nada Super Mario Bros 2 Este es el Leo Este es el Leo De Resident 4 Si porque el Leo Solo sale en el Resident ¿En cuáles salen? El 2 Y el 4 ¿No? O salen el 1 No me acuerdo Pero si El Leo Grande El A ¿Sabes cómo se llama ¿Sabes cómo se llama el videojuego? Resident Evil 4 La Vámonos Mira el perrito Loco Hijo de su puta madre Bueno Como es un perrito Vamos a decir que sale en Watch Dogs Muy bien El videojuego es Far Cry 6 ¿Qué? ¿Por qué? No tiene sentido Loco Watch Dogs Mira perros ¿Por qué salen Far Cry 2 Far Cry 6? No No Pinche hijo Pinche Pinche Video culero Ya no tiene nada de sentido Mira luego este pinche libro culero Sale un libro bigotón Este Este A ver Takes 2 Brothers Portal Unravel A ver un librito mágico Podría salir en Brothers ¿A qué videojuego pertenece? Yo quiero un perro salchicha ¿Perro salchicha? ¿Cómo era la canción? La C Ah, qué verga ¿Cómo te pago? Todas las noches Esta debe de salir En La B En la Sims, ¿no? Es un avatar que tú personalizas Honor King No creo, ¿no? Es que no sé No me acuerdo en el Sims Si te podías tatuar Vamos a ver si la B ¿Te parece familiar? Aunque no, eh Fíjate que O sea Los avatars del Sims Son como que más Plásticos ¿Sí me explico? O sea ¿Ves? Y este se ve como que más detallado GTA V No me acuerdo que salga en el GTA V Pero vamos a decir GTA V, ¿no? Es que aquí se ve como que más aves Y así GTA V Eh, como que Free Fire, loco Vete a los Los gráficos del Free Fire No son así Ja, 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 ja ¿Cuándo se ve el Free Fire así? Ja, 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 ja Esta perra mamada Qué loco Lo pichis gráfico del Free Fire Son como de 8-bits ¡Ah, es la última ya! ¡No mames! Oye, me lo hice en Berriguiza Ah, esto sale en el Poppy Playtime En el Poppy Playtime ¿Sí, no? Era la enemiga que luego se hacía buena Y todos follaban al final La D, la D Deja tu respuesta en los comentarios Bien Muy, muy bien Muy, muy bien A ver, Omar, corroborar La última vez de bonus La pregunta buena es Poppy Playtime Poppy Playtime Muy, muy bien César, te viste super fan del Free Fire No, que asco Buenas 27 con bonus Malas 11 Oye, estamos mal a la verga O sea que Valiverio No, mamá Hijo de su puta madre Poco, ni modo Ni modo Hijo de su puta madre Ahí le va Es una loca Pinche relámpagón Que acaba de pegar, loco Ahorita te Ahorita te Ahorita te Te agradezco la suba Deja a ver si no está llorando A uno No A uno Pero pinche relámpagón Se va la luz Se fue la luz En todo el barrio Pero bueno Muchas gracias Camisato Por la suscripción Un beito en el culito Claro que sí Ahí quedó Plevones Ahí quedó Plevones Espero que lo hayan disfrutado Que les haya gustado Y pues nada No sé si lo vaya a subir Pero por si lo subo Ahí quedó Nos estamos viendo En otra ocasión Vámonos